con Salvador, que nos tiene una entrevista especial. Adelante Salvador. Entrevista especial. Así es, Eci, pues me encuentro hoy muy contento porque definitivamente para mí la música es vida, la música es emoción, es evolución, y es cariño. Y hoy se encuentra conmigo el vocalista de una agrupación que usted ya conoce La Celestina, que hemos escuchado durante años, y que el día de hoy es un gusto para mí tener en esta su casa. Ah, Alfredo Luna, ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por recibirnos aquí en su casa, muy bonita, muy bonito. Es tu casa, y como siempre cuando hay buena propuesta musical, definitivamente son bienvenidos. No te lo agradezco. Y hablamos de La Celestina, un grupo que ya tiene ¿Cuántos años? Pues ya por ahí entre veinte, veintiún años. Ahí pobremente. Así es, así es. Yo soy, yo soy vocalista desde hace más de una década de la banda, ya tenían un disco cuando yo entré, ya he grabado este 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 sencillo es parte como de la tercera producción que ya me tocaría estar yo yo como vocalista, entonces pues muy contentos. Oye, pues qué chulada tenerla tenerte aquí en tu casa y promocionando un sencillo. Semillas. Semillas, así es. Semillas. Este, cuéntame un poquito acerca del tema, ¿Por qué semillas? Bueno, es un tema muy relax, veníamos de hacer un disco muy denso, en dos mil dieciséis sacamos un disco que se llamaba Ideas de Luz, que intentamos hacerlo muy experimental, un reggae muy diferente al que la gente estaba acostumbrado, un reggae más oscuro, más de noche, más de ciudad, ¿No? Tú siempre que escuchas reggae, piensas playa, playa, todo el día, ¿No? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, después de esa etapa que nos dio por experimentar, regresamos con algo totalmente reguecero, playero, semillas, de un tema así, tal cual, con mucha vida, con mucha alegría, y bueno, pues esperamos que le guste a la gente. Semillas de todas, de todas las semillas que hay. Frutales, frutales. Este, y bueno, de todas las semillas, porque el el reggae definitivamente tiene que llevar ese toquecito importante de de música y de alegría. Estamos por ahí escuchando. Así es. El sencillo de música de fondo. Viene con todo y letra para que se la aprenda. Digo, no está difícil pues, pero está bien. Ok. Bueno, estamos escuchando por ahí de música de fondo a semillas de este sencillo que está promocionando la Celestina a través de mi querido amigo Alfredo Luna. Así es. Que de veras es es un honor tenerte con nosotros, Alfredo. No, para mí también que nos inviten, gracias. ¿Qué planes tiene la Celestina? ¿Para dónde nos vamos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, como 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 te comentaba, hace tres años sacamos ese disco y en la en el proceso todo mundo nos convertimos en papás, los los tres este los tres que formamos la Celestina nos convertimos en papás. Entonces ahorita la idea es hacer canciones, hacer música, estar presentándoles así sencillito tras sencillito, no estamos buscando conciertos, no estamos buscando giras, este simplemente ahora sí que la espinita, la semillita de hacer música. La semillita, así es. Seguir sembrando, seguir este poniendo sobre todo este en todos los chavos que que escuchan esta buena música, este pues ahora sí que ahí está la propuesta, están en en plataformas digitales. La canción está en todas las plataformas. En todas las plataformas de consumo desde YouTube, Deezer, este iTunes, y bueno, también lo tenemos en nuestras redes sociales. Ok. Así nos encuentran como la Celestina, por ahí estaremos como las L en alguna, pero bueno, no está muy difícil que nos encuentre. Seguramente los encuentra, porque, ah, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Ya veintiún años posicionados en en este género, son son más que suficientes, y bueno, pues, los invitamos a que lo sigan por ahí en todas sus redes sociales, para mí es un honor tenerse con nosotros. Igualmente. Gracias por venir. Muchas gracias. Sabes que es tu casa. Gracias. Y así te esperamos cuando gustes. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir y nosotros nos vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio porque tenemos más para ustedes aquí en Arriba Corazones. Vamos para allá. Venga. Muchas gracias, Salvador.